Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas Los compañeros de la cumbia de Jovan Pérez Yo paso por la glorieta, porque hay mujeres bonitas Que cuando yo estoy boleando, me enseñan bien sus piernitas Por eso no soy culpable, las modas que están usando Con esas faltas gorditas, lo bueno van enseñando Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas Permítame acomodarme, acerque su zapatito Si quiere que no nos vea, nos vamos pa'l oscurito Porque más que le fallaba, no pude sacar de brillo Porque me faltaba el trapo, tampoco tenía cepillo Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas Este es el nuevo sabor de la cumbia en cuenta Y este es un éxito más para el sonido Mr. Fanático De Manuel de la Rosa y para el pequeño Matthew Los caballeros de la cumbia de Giovanni Pérez Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas Suenan las cacerolas Y para que la bailes, con Vicente Mesa Sonido emperadoras de acá Este es el nuevo sabor de la cumbia en buela Y en el Bronx, sonido fantasía internacional Permítame acomodarme, acerque su zapatito Si quiere que no nos vea, nos vamos pa'l oscurito Porque más que le fallaba, no pude sacar de brillo Porque me faltaba el racón Tampoco tenía cepillo Soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas De las muchachas De las muchachas